La promesa de Trump para recortar derechos. Acabaré con todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión. Trump intensifica su cruzada contra los derechos a las minorías y aprovecha los últimos fallos del Tribunal Supremo para anunciar que eliminará todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno federal si regresa a la Casa Blanca. Los principales candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Ron DeSantis, han prometido intensificar su cruzada en la guerra cultural que libran en el país norteamericano. Animados por los últimos fallos del Tribunal Supremo que suponen un recorte de derechos de las minorías y el colectivo LGBTI, Trump ha ido más lejos al anunciar que si es elegido presidente aplicará de forma vigorosa la decisión del jueves del Supremo que respaldó eliminar la discriminación positiva por motivos raciales en las admisiones a las universidades y que no se quedará ahí. Acabaré con todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno federal, clamó el exmandatario. Los conservadores en Estados Unidos han apuntado varias victorias esta semana con los fallos del Supremo que el viernes respaldó a los negocios que no quieran atender a clientes LGBTI y terminó con uno de los programas estrellas del presidente Joe Biden, la cancelación de la deuda estudiantil. Ello, un año después de que el Supremo eliminara la protección federal del aborto, revocando la histórica sentencia de 1973 de Roe vs. Wade, por la que se reconoció este derecho en Estados Unidos. Una serie de fallos que han salido adelante precisamente gracias a la mayoría conservadora de jueces en la máxima instancia judicial de Estados Unidos que fue apuntalada por Trump durante su mandato. En su discurso, pronunciado durante una convención de la organización ultraconservadora Moms for Liberty en Filadelfia, el expresidente hizo su propia lectura sobre la situación actual del país, una guerra cultural entre el comunismo, como suele referirse a todo lo que representan y defienden los demócratas, y los valores tradicionales de su partido. Nuestra amada nación se tambalea al borde de la tiranía. Nuestros enemigos están librando una guerra contra la libertad y la fe. La democracia, la familia, los niños y Estados Unidos mismo quieren destruir nuestro país, y se aseguró Trump que suele recurrir a estos argumentos para atacar a los progresistas. Trump fue el encargado de cerrar esta jornada de la convención de Moms for Liberty, una organización calificada como extremista y acusada de promover una agenda contraria a la inclusión estudiantil por parte del Southern Poverty Law Center, una ONG de defensa de los derechos civiles conocida por sus victorias legales contra grupos segregacionistas, racistas y supremacistas blancos. De hecho, numerosos manifestantes se congregaron el viernes a las puertas del Hotel de Filadelfia, donde se celebra el evento para denunciar, entre otras cosas, que Moms for Liberty es hostil con las minorías y ha acosado a funcioneros escolares locales. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Donald Trump insiste en que Joe Biden lleva a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. No sabe lo que hace, dijo Trump a sus partidarios, en un acto de campaña en Carolina del Sur de cara a las elecciones presidenciales del 2024. El expresidente estadounidense Donald Trump acusó otra vez al actual mandatario Joe Biden de llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Fue durante un mitin en Carolina del Sur en el que además lo calificó de incompetente. Joe Biden nos lleva al borde de una Tercera Guerra Mundial porque no sabe lo que hace, dijo Trump a sus partidarios en un acto de campaña en Carolina del Sur de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Y agregó, no se puede llamar por error a Ucrania-Iraq y no se puede hacerlo dos veces. Biden de 80 años es conocido por sus frecuentes lapsus. En una reciente comparecencia ante la prensa declaró que su homólogo ruso Vladimir Putin estaba perdiendo la guerra en Irak. En la situación con Rusia es mejor no tomar decisiones equivocadas porque estamos acercándonos a una Tercera Guerra Mundial, advirtió Trump, calificando a Biden de descaradamente incompetente. En la misma línea, se jactó de que el país necesita su tipo de liderazgo para mantener a los estadounidenses a salvo y afirmó que de ser elegido para una segunda presidencia tendría el tipo de influencia para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un día. Vestido con su habitual gorro rojo de Make America Great Again o Haz de Nuevo Grande América y una campera oscura sin corbata, acusó a Biden de usar la Casa Blanca como un cajero automático. Recogió el diario estadounidense The New York Post. La política de Joe Biden es China primero. Mi política es muy simple. Estados Unidos primero, declaró el precandidato del Partido Republicano en la carrera presidencial del 2024. Trump también usó el mitin para atribuirse el mérito de una serie de decisiones de la Corte Suprema esta semana, defendidas por la derecha, diciendo que sus tres nombramientos judiciales conservadores, mientras era presidente, fueron fundamentales para derribar los programas en las universidades y el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, sin mencionar el hecho de que hace un año fallaron en contra de Roe vs. Wade, algo que dijeron que nunca sucedería, agregó. La multitud ruidosa invadió las calles de la pequeña ciudad de Pickens para ver a Trump, quien hizo de la celebración del Día de la Independencia el centro de su esfuerzo de campaña en las primarias del 2024, del estado de votación anticipada. Las encuestas señalan a Trump como favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales del 2024. Estados Unidos ha conseguido lo que tanto ansiaba. Países Bajos se meterá de lleno en la guerra de los chips contra China. La guerra de los chips entre Estados Unidos y China no da tregua. En lugar de disminuir con el paso del tiempo, los movimientos cada vez más arriesgados de un lado y del otro hacen aumentar la tensión y, por si eso fuera poco, plantean un impacto real en la industria. Ya lo decíamos hace unos días. Después de meses ejerciendo presión sobre sus aliados comerciales, Washington estaba a punto de asestar un importante golpe en su misión por frenar el desarrollo de la industria de los semiconductores de Pekín. Ese día finalmente ha llegado. Según Reuters, el gobierno de Países Bajos ha anunciado una serie de nuevas restricciones comerciales contra China. Las mismas, según las autoridades, tienen como objetivo proteger su seguridad nacional, ya que los equipos afectados pueden tener aplicaciones militares. Desde el Departamento de Comercio señalan que el número de empresas que no podrán exportar ciertos productos de su país al dirigido por Xi Jinping es muy limitado. Sin embargo, el eje de la medida no está en la cantidad, sino en el valor estratégico de las mismas. Como hemos visto, Países Bajos es el hogar de ASML, el principal proveedor de equipos de fotolitografía y actor clave en la industria global de los semiconductores. De hecho, es el líder indiscutible en soluciones para fabricar chips avanzados de nueva generación. Precisamente es ahí donde apuntan los esfuerzos de Estados Unidos. Por un lado, están impidiendo que China acceda a chips avanzados con tecnología estadounidense, un movimiento que, si bien está en sus albores, ya ha empezado a cobrarse las primeras víctimas. La respuesta de este tipo de escenario, desde un punto de vista lógico, sería que el país afectado empiece a desarrollar sus propios chips, pues en Washington también lo tienen contemplado. Y es que para fabricar chips hace falta equipo y licencias muy concretas. Esto nos lleva a las sanciones de Países Bajos contra China, impulsadas por Estados Unidos. Desde hace tiempo que ASML no podía venderle a Pekín sus equipos más avanzados, los sistemas de litografía ultravioleta extremo VE. De hecho, ASML nunca llegó a exportar este tipo de soluciones a China, entre la que encontramos el Twinscan NXE-3400B. Ahora, tampoco podrá exportar sus máquinas de litografía ultravioleta profundo UVP, como las Twinscan NXE-2000i. Para hacernos una idea, el primero es un recurso muy utilizado para fabricar chips con nodos de 5 nanómetros y 7 nanómetros. El segundo, hace lo propio con nodos menos desarrollados. En cualquier caso, la misión de las sanciones está clara, limitar el desarrollo de China en la industria. Se espera que este nuevo paquete de sanciones entre en vigor en septiembre de este año. A partir de ese momento, los fabricantes como ASML deberán contar con una licencia especial si desean venderle equipos a China. Que esa licencia sea aprobada, será otra historia. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Gracias.